Ayer domingo de inamovilidad obligatoria, la policía de la comisaría de Tarapoto desarrolló múltiples operativos para garantizar el cumplimiento de esta determinación para evitar el contagio de la COVID-19. El conductor tiene que tener todas sus licencias, soba, tarjeta de propiedad. Se hacía una revisión técnica, caballero. Por eso hay que cumplirse. Si se pasa el laboral, está bien. Más sus documentos se arregla, ya. Ahorita se lo va a llevar a la comisaría bajo el impago de la competencia correspondiente por no tener sus documentos de su vehículo. Hay que respetar las leyes de las normas, amigos. Por eso está la policía, la comisaría de Tarapoto haciendo cumplir las leyes de las horas dispuestas por su prioridad. Los operativos se desarrollaron en diferentes sectores de la ciudad, como en el Girón Martínez de Compañón, Girón Orellana y otras calles céntricas donde intervinieron a un gran número de conductores que transitaban en medio de la inamovilidad. Varias personas intervenidas eran repartidores de delivery que no tenían la documentación adecuada para poder realizar la distribución de alimentos. BooktALKS Bauses, por favor. Vamos a elaborar. La tarjeta de emisiones En el recorrido encontraron a familias que intentaban hacer parrillas en la calle La tarjeta de emisiones En el recorrido encontraron a familias que intentaban hacer parrillas en la calle La tarjeta de emisiones En el recorrido encontraron a familias que intentaban hacer parrillas en la calle La tarjeta de emisiones En el recorrido encontraron a familias que intentaban hacer parrillas en la calle